Los especialistas italianos han concluido las operaciones de rescate en el hotel Rigopiano sepultado por una luz de nieve hace una semana tras el hallazgo en la medianoche del miércoles al jueves de los dos últimos cadáveres, lo que deja el balance final en 29 víctimas mortales y 11 personas recuperadas con vida, según la prensa italiana. Los dos últimos cuerpos han sido rescatados por los bomberos hace unas horas, poniendo fin así a las operaciones entre los escombros de un hotel que quedó completamente sepultado por la nieve el 18 de enero. El hotel Rigopiano, situado en la localidad de Farindola, en la región de Los Abruzzos, fue alcanzado el 18 de enero por una luz de nieve que se desató tras los terremotos registrados en las horas anteriores en esa zona. Desde entonces, los servicios de emergencias han estado trabajando en la zona para rescatar a las personas que se encontraban en el interior del establecimiento hotelero cuando la avalancha sepultó el hotel. Los bomberos han rescatado con vida a 11 personas y han recuperado los cadáveres de otras 29.